Felipe Calderón intentó quitarse la vida en un puente Un tema que es importante y que está dando la vuelta a las redes sociales Felipe Calderón intentó quitarse la vida en un puente Una de las razones por las cuales Ola Warnett fue censurada, perseguida, amenazada Por el secretario de seguridad que hoy se encuentra en Nueva York En los tribunales intentando salvar el pellejo Pero ya sabemos que el señor se va a quedar un buen ratote ¿Qué es lo que dijo Ola Warnett? Bueno, vamos a escuchar un pedacito de su libro Y bueno, está buenísimo, yo no estoy esperando la oportunidad Para poderlo comprar, vimos que se había agotado Pero en algunas otras páginas ya está circulando Para poderlo adquirir Vamos a ver aquí lo que dijo No hay que olvidar, bueno, pues que Carmen Aristegui También fue una periodista que vivió la censura en carne propia Por parte del expresidente panista Y que tengan este encuentro estas grandes mujeres En temas del periodismo, bueno, pues creo que es importantísimo Es algo histórico porque hoy lo pueden hacer Con total libertad Sin miedo a que un gobierno las esté persiguiendo Porque López Obrador eso de verdad jamás lo ha hecho Vamos a escuchar el video Primero que nada, debo decirte mil gracias Vamos a escucharlo Le ponemos un poquito de velocidad para encontrar las partes importantes Pero ya, quedó normal Yo creo que hay que agradecer a los colegas Y a las personas que en su momento Cuando yo estaba sufriendo las amenazas y las investidas De Felipe Calderón y su secretaria de seguridad Que después me enteré que era Genaro García Luna Y su pandilla de delincuentes, de Antones Quienes me perseguían, quienes me abrazaron a mis hijos Quienes no me permitieron estar en el parto de mi hija Cuando nació mi primera nieta Que noció, obviamente, mi hija Parió con sus policías en la puerta de la sala de datos Amenazaron a mi asistente, Daniel Roy Amenazaron al director editorial Amenazaron a Gabriel Bauruco Y ahora me enteré que amenazaron a todas las fuentes De este libro O sea, los llamaban de los pibos Yo me tuve que ir de México con chaleco Y balas venía sufriendo ya una serie de episodios Aquí el audio no es tan bueno Porque, bueno, pues La policía se encuentra desde su casa Es una transmisión a distancia Pero vean nada más lo que señala Que no pudo estar en el embarazo de su hija Por miedo Estaba ella siempre con chaleco antibalas Y bueno, pues cuando su hija dio a luz Gente de Genaro García Luna O sea, acudió al hospital para amenazarla O sea, realmente una cacería en contra de periodistas Es aberrante, es sucio, es asqueroso Y saber que hoy tiene la oportunidad de crear su partido político Porque tiene el respaldo de Lorenzo Coroa No, señores Hay que mostrarles que aquí quienes mandan somos los mexicanos Y no lo podemos permitir, vamos a escuchar Graves Me detenían cada vez que entraba a México Me detenían y me llevaban a la sala de la policía federal Que está ahí en el aeropuerto internacional Y me dejaban a veces dos, tres horas sin celular Sin poder hablar con la embajada Sin poder hablar con mi abogado Una vez me dejaron libre, riéndose Y burlándose A las dos y media de la madrugada Porque el vuelo había llegado tarde Me quitaban el pasaporte Decían que mi pasaporte estaba clonado Y que lo tenían los narcotraficantes Cuando los narcotraficantes eran ellos Curiosa Curiosa paradoja, ¿no? Pero te tengo que agradecer especialmente Porque Fuiste una persona que estuvo Muy pendiente de mi caso Yo recuerdo que te reenviaba las amenazas O a tu producción Las amenazas que recibía a veces tres, cuatro por día Con una gran desesperación y angustia personal, ¿no? Y tenías la amabilidad de darme visibilidad O de dar visibilidad al tema Quizás por ahí en alguno de tus archivos Poder de estar Algunas de estas amenazas Cuando yo creo que una vez le dije Felipe Calderón, no te metas con mis hijos ¿No? Ese fue el día que prácticamente Digamos como cualquier ser humano Me estalló la cabeza, ¿no? Y así que Muchas gracias, Carmen No, bueno, pues Desde luego Como periodistas En aquel momento Era muy importante O sea Felipe Calderón No te metas con mis hijos Es decir Que este señor agarraba parejo Mayores Menores de edad Pequeños Chiquillos O sea De verdad Yo les he mencionado Que Felipe Calderón Ha tenido señalamientos De delitos de lesa humanidad Que no procedieron Porque claro que con Enrique Peñito Pues no iban a permitir eso O con Felipe Calderón Pues mucho menos Pero vean nada más La bajeza De este ser humano Es importante Como dices Dar visibilidad Que el público Que seguía Pues aquellos programas En los que participábamos En aquellos años Tuviera conocimiento De lo que una periodista Como tú Estaba viviendo Y denunciando Al final de cuentas Sé Y entiendo tu comentario Sé que Pocas voces Escucharon Y se abrieron Pocos espacios Para finalmente Expresar públicamente Lo que al paso De los años Quien le dijera Pues empieza A confirmarse Ya con situaciones Judiciales Tan fuertes Como las que vive Genera García Luna Hoy en los Estados Unidos El tiempo Está aterrizando De forma Muy fuerte Y brutal Al final de cuentas Lo que en algún momento Periodistas como tú O como Anabel Hernández O los periodistas Que tuvieron En su momento Información Y la publicaron Respecto a Genera García Luna Respecto al entorno Que involucró Al sexenio De Felipe Calderón Que ahora está Bajo la luta En un corte Estadounidense Y estamos también En la mirada De la justicia Mexicana Con las denuncias Que en relación A otros Institutos de Cosas Está señalando El exdirector De Denex Emilio Nozoya En términos De la justicia Mexicana Está un frente Abierto En esta materia En el tema Estadounidense Tocando Tocando el centro De lo que ocurre Ahora ¿Qué es lo que une A estas tres periodistas Anabel Hernández Carmen Aristegui Y Ola Warren Bueno Resulta que las tres Fueron perseguidas Y amenazadas Durante el sexenio De Felipe Calderón ¿Quién fue la que se animó A dar a conocer El famoso alcoholismo De Felipe Calderón? Bueno pues Ahí inicia Con Carmen Aristegui Luego bloquean A Ola Warren Y luego también Bloquean A Anabel Hernández No las dejan Sacar O dar a conocer Esta información Pero lo interesante Es que Anabel Hernández Hace unos días En una entrevista Con Vicente Serrano Platicó Que ella tiene Vídeos Inclusive Que se va a atrever A sacarlos a la luz Donde estaba El expresidente panista Felipe Calderón Ahogado O sea Ahogado Digo De vez en cuando Pues cuando uno No se ha echado Pues una cubita Con los amigos Con los cuates Pero ya siendo presidente Y que era No de cada fin de semana Era cada dos días Terminar tirado Y ahogado Y en cantinas O en lugares Escondidos O casas que tenían Donde se iban ahí A echar sus guarapetas Y a contratar brasileñas Y no sé Qué tantas más personas Mencionaron A ver Es muy fuerte Y luego Lo que hoy sale a decir O la guarna También es brutal En el sentido de decir Que inclusive El señor De los problemas mentales Que tenía Intentó aventarse De un puente Y esa fue La principal razón Por la que la amenazaron Vamos a escuchar Este es la parte O el fragmento Del libro Y te lo voy a poner A continuación Y dice Así Estaba borracho E intentó lanzarse De un puente Porque Margarita No le hacía caso Exhiben a Felipe Calderón Y dice así El expresidente Felipe Calderón Intentó suicidarse Alguna vez Porque Margarita Zavala Zavala no le hizo caso Se reveló En el libro De Felipe El Oscur O sea Vean nada más Ustedes Esta información O sea Teníamos a un psicópata Como presidente Es una realidad Él estaba bien borracho Y se subió Al puente De soco Con unas chelas Y decía Que se iba a tirar Porque Margarita No le hacía caso Uno de sus compañeros Poncho Cachondo Que lo cacharon ahí Bueno pues ya se imaginarán No por nada Poncho Cachondo Detalló que cuando Calderón se graduó De derechos A vara Lo dejó O lo cortó Unos días Pues no estaba segura De que iba a estar con él Por los problemas De alcoholismo ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué hice mal? Si lo único que hago Es tratar De complacerla Preguntaba El expresidente Cabe señalar Que a menos de una semana De que el libro Se haya puesto a la venta Ya está agotado Y esto fue lo que dijo La Warner Queridos amigos Queridos mexicanos Aquí Felipe El Oscuro Emocionada y feliz Fue durísimo Fue doloroso Imagínate Durante tantos años Tener que cargar Con un chaleco antibalas Fue un camino largo Pero aquí está La historia del sexenio Más sangriento de México De Felipe Calderón Gracias infinitas A todos Y a todas Por el apoyo Vean nada más O sea Yo lo creo totalmente Que lo haya dicho Carmen Aristegui Luego que La misma Anabel Asegura que tiene Videos en su poder Que va a sacar Y que hoy salga También Hola Warren En el mismo sentido A exhibir Los problemas Que el señor Tiene Digo Caray O sea ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo pudimos permitir? Yo ya entiendo Tantas cosas Que salieron mal Del sexenio De Felipe Calderón Y creo por completo Que inclusive El señor Se reunía Con líderes De grupos Allá En lugares Escondidos En sierras En ranchos Y me da mucho coraje Porque tantas vidas Tantas personas Desaparecidas Y saber que todo esto Se pudo haber evitado Pero estábamos en manos De un psicópata Da bastante coraje Porque hubo muchas víctimas Que hasta la fecha Mis queridos amigos No han recibido Y no les ha llegado A la justicia Pese A que uno A los derechos humanos Que establece nuestra constitución Es que la justicia Tiene que ser pronta Y esperita Y no ha sido así ¡Gracias!